Estamos de regreso y está con nosotros nuevamente, hace una semana, no sé su favor de asistir a Revista de la UNA, nuevamente hemos invitado a Adrián Guerrero Caracheo. Bienvenido Adrián, líder de la sección 12 del Sindicato de Telefonistas ahí en Celaya, pero también de la Secretaria General de la Unión Nacional de Trabajadores, esto a nivel Guanajuato. A nivel, región Bajío. Región Bajío, hay uno estatal también. Hay uno estatal, aquí en León. Entonces, no usurpamos funciones, Adrián. Oye, estuviste acompañando a los trabajadores de Mazda en su cita en la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo esta semana. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo evoluciona ese conflicto? Tuvimos una jornada muy interesante de apoyo a los trabajadores despedidos de Mazda, toda vez de que su sindicato, un sindicato perteneciente a la CTM, no los respaldó. Creo que todo lo contrario, ¿no? Al contrario, sí, de acuerdo incluso al comunicado que hace la empresa, pareciera que el propio sindicato los entregó. Nosotros, no únicamente la Unión Nacional de Trabajadores, otros sindicatos más decidimos arroparlos como apoyo de clase. El día miércoles acudí con ellos a la reunión que tuvieron en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, una reunión que duró cinco horas. Yo no puedo entrar, era una reunión con los conciliadores. ¿Estuvieron los cuatro de los 20 trabajadores despedidos? ¿Cuatro de los 20 trabajadores? Y un despacho de abogados contratado por Mazda. Sí, que no tenía nada que ver con Mazda, ni siquiera llevaron poder de decisión. ¿Cómo los admitan? Sí, definitivamente, de mi punto de vista fue una especie de... Ellos sí pasaron a la reunión. Ellos sí pasaron a la reunión porque llevaban el poder, pero en documento, en papel únicamente. Pero ya al momento de decidir, ni les ofrecieron una liquidación conforme a la ley, ni tampoco a la reinstalación. ¿Por qué cinco horas? ¿Qué se discutió en esas cinco horas? ¿Te lo comentaron ellos? Sí, sí, porque estuvieron saliendo para pedirme algún punto de vista o... ¿Asesoría? ¿Asesoría y tendría mucho que ver con que estaban pidiendo línea de la empresa para ver si los podían ingresar a trabajar o si era ya su liquidación, pero conforme a la ley? Porque les estaban dando la quinta parte de lo que realmente por ley les corresponde. No hubo acuerdos. No hubo acuerdos, pero ellos salieron muy ilusionados. No, no, más que nada por lo que me dices, porque los abogados no tenían capacidad para decidir, ¿no? Ajá, no la tenía. Quedaron planteadas las posturas. Nada más, sí. Y quedaron que el día miércoles, a más tardar, quedó la propia Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que los iba a citar nuevamente, a más tardar el día miércoles, para ver cuál era ya la respuesta a la petición que están haciendo muy concreta, los despedidos de la armadura. Oye, Adrián, pero surge otro tema ayer en una declaración, bueno, pues que yo francamente te diré que no me esperaba. El líder municipal o regional de la CTM, en Salamanca, Valle de Santiago, Carlos Muñoz Mosqueda, hace duros señalamientos sobre dos temas. El abandono que la propia Central Obrera a nivel nacional ha dejado, el abandono en el que ha dejado a estos trabajadores, y también el líder estatal, Hugo Varela, pero también critica al gobierno del estado por lavarse las manos y decir que ellos no tienen que ver, que es un problema federal, cuando dice, bueno, si la política de atracción de inversiones es del estado, también tiene que cuidar los empleos. ¿Qué está pasando? ¿Se está sacudiendo un poco la conciencia de lo que ha venido ocurriendo y que es muy festejado la creación de empleos, pero que también tiene su lado negativo, con que son empleos mal pagados y sin todas las prestaciones de otras empresas en México? Para mí hay tres grandes culpables. Es la armadora que viene a explotarlos. Pero así se lo ofrecen, desde que los atraen les dicen que hay mano de obra barata en México y bien calificada. Sí, hay mano de obra barata en México y hay también, es demasiado calificada. Y yo creo que esas empresas no vienen a explotarnos. De origen no vienen a explotarnos porque un estadounidense gana 35 dólares por hora, un europeo en Alemania gana 54 dólares por hora, aquí ganamos menos de 3.5 dólares por hora. Pues sí hay un ahorro significativo en los costos. Hay un ahorro significativo, pero además pareciera que el gobierno les está ofreciendo que se puedan laborar de manera ilegal las jornadas de trabajo. Además de lo que poco que se paga, todavía hay abusos de otro tipo, ¿no? Pero me decías, hay tres culpables. La empresa... Tres culpables es la empresa que viene a explotarlos, el gobierno que finalmente entrega en bandeja de plata a los guanajuatenses para que sean explotados, y los sindicatos de protección patronal, que ya vienen firmados desde el extranjero y que finalmente hay un candado muy fuerte para que los... Antes de contratar a cualquier trabajador... Antes de que anuncie, por ejemplo, el gobierno federal o el gobierno estatal la llegada de las inversiones a México, ya vienen con un contrato colectivo de protección patronal que anula simple y sencillamente el ejercicio legítimo de los trabajadores a defender sus derechos. Esta no es la modernidad que queremos, ¿no? No, por supuesto que no. Y también me da gusto que la CTM regional se haya subido al tema y que haya sido muy crítica. Yo le quisiera pedir de favor a la CTM, que me contacten a través de la página de Facebook, Adrián Guerrero Caracheo, para que hagamos un recorrido por las empresas, con el gobierno estatal y con el gobierno federal, y también con las procuradurías de los derechos humanos, para que observemos cuáles son las condiciones laborales, para que ubiquemos en los contratos colectivos de trabajo y en sus reglamentos interiores de trabajo si realmente están armonizados con la ley nacional, con la ley federal del trabajo. Porque si de origen, insisto, te están dando 10 horas, 21 minutos de jornada laboral contra máximo, máximo 8 horas que te dice la ley federal del trabajo, pues me gustaría que me enseñaran el contrato colectivo, por ejemplo, de Honda. Tengo entendido que Honda sí está aquí a nivel estatal, firmado con la CTM, su sindicato. Entonces me gustaría que hiciéramos un... Pero también hay quejas de Honda. Han empezado a surgir en las redes, en comentarios, en las propias páginas donde se publican estas notas. En Honda Celaya tampoco es un paraíso. ¿Qué sabes tú? Ni Honda, ni Volkswagen, ni General Motors, ni Mazda. Ahorita que empezó un activismo más... Pirelli, por ejemplo. ¿Perdón? Pirelli. Pirelli. Pirelli, la llantera Pirelli que está aquí en el puerto interior. No ubico las condiciones de Pirelli, pero tengo entendido que ellos tienen la sede en España y se habían ido en huelga y aquí todavía nuestras condiciones son todavía peor que allá y aquí no hacemos absolutamente nada. Y me han llegado inbox y me han llegado llamadas telefónicas. El día de ayer me contactó un periódico estadounidense, se llama The Washington Post. Van a subirse también ya al tema y se están trasladando a... ¿Les interesó el tema de Mazda? Muchísimo, muchísimo y no me la podían creer todas las cosas que decía. ¿Vamos a estar atentos a esta publicación? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, si el honor de venir a Zona Franca ya te entreviste el Washington Post, muy bien. Ayer fue una entrevista telefónica y fue otro periódico que en un ratito te digo porque no lo ubico. Muy bien. Pero se van a trasladar, tengo reunión a las 3 de la tarde con un corresponsal que están mandando específicamente para ver el problema de las armadoras. Bueno, es que además ahora llega Toyota, el gobierno del estado y el gobierno federal lo acaban de anunciar. Todo muy bien, digo, qué bueno que se crean empleos, qué bueno que Guanajuato sea un gran atractor de inversiones, pero podría ser parejo para todos, tanto las empresas que llegan como los puestos de trabajo que se crean para mexicanos. Dentro de las conferencias de prensa que hicimos en algunas partes del estado denunciaban los trabajadores despedidos de la empresa Mazda que hay compañeros que han convulsionado en la línea por las jornadas tan extenuantes que tienen y únicamente los arrastran, los ponen, se recuperan, ponen otro en su lugar y ya que la otra persona está en condiciones de más o menos seguir laburando, lo ponen ahí. Y un tema delicado como es el acoso sexual a una trabajadora, que hay una denuncia penal, ya también tenemos que estar atentos a su evolución, ¿no? Sí, queremos ubicarla. Otro problema también que se tiene es que se están dañando los tendones por tanto esfuerzo que están realizando. Pero tengo ubicado y en cuanto tenga el dato me gustaría que me invitaran nuevamente en el programa. Nosotros tenemos contacto con gente de algunas instituciones y hay una empresa en el Parque La Amistad que... Ahí en Celaya. En Celaya, en Apaseo, que en los últimos dos meses murieron dos... No, perdieron su producto dos embarazadas. Trabajas, empleadas. Empleadas embarazadas. Obreras, sí. Una por los aires tóxicos, por los gases tóxicos que despide la soldadura y también por estar cargando cosas pesadas. Y también tenemos ubicado, porque nos lo han dicho algunos trabajadores de ahí, que incluso la supervisora de ella tuvo que renunciar porque no pudo con la carga moral. Y eso me preocupa bastante. Por eso yo le digo a la CTM que si realmente le interesa las condiciones de los trabajadores en Guanajuato, que hiciéramos un frente común y que pudiéramos ir en una misma dirección para solicitarle al gobierno estatal y gobierno federal que hagamos un recorrido, un recorrido por todas esas armaduras y problemas. ¿Ha sentido hasta ahora alguna disposición? Vimos lo que declaró el gobernador Miguel Márquez. Es problema federal. Nosotros como que ya cumplimos trayendo las empresas y lo demás ya no es nuestro asunto. Pero hay disposición de la autoridad a tratar de atender lo que es un problema. En este momento muy incipiente, pero que podría complicarse. Por supuesto que al gobierno estatal sí le interesa mucho el tema de las armadoras. Es una política más exitosa. Pero en su primera etapa. En cuanto llegan, en cuanto se toman la fotografía, en su tercer informe el gobernador dice que somos el mayor clúster automotriz. No, a ver, si quitas lo de las armadoras en el tercer informe no queda nada. Prácticamente. Y hasta omitieron hablar del tema de la seguridad, por ejemplo, tiene razón. Pero ese momento, yo entiendo que lo puede hacer por política, por diplomacia, por una consideración hacia los japoneses. Pero mi pregunta es, ¿los guanajuatenses explotados no merecemos una mínima atención por parte del gobierno del Estado? Bueno, merecerían no seguir siendo explotados. Mira, si te fijas, yo entrevisté a los jóvenes de Mazda, despedidos. Nadie está planteando, por ejemplo, un incremento salarial desmesurado. ¿Quieren condiciones dignas de trabajo? ¿Quieren trabajar sus ocho horas y no tiempos extras, a menos que ellos así lo decidan? ¿Y quieren que cuando hacen tiempos extras se les paguen como marca la ley, no? Sí. O sea, son condiciones de trabajo dignas, punto. No incremento salarial, ¿no? No, lo que ellos quieren es un respeto y es una dignidad. Pero, por ejemplo, hay una figura en Japón que tiene mucho que ver con la parte de la explotación que se tiene. Desde 1992, Japón ha estado midiendo cuál es el nivel de estrés laboral, pero también las muertes que se dan porque pasan demasiado tiempo en sus trabajos, tienen demasiado estrés y son muy explotados. Es una figura que le llaman Karoshi. Entonces, ellos miden aproximadamente más de 200 muertes al año por eso. Pero lo preocupante es que hay más de 10 mil suicidios al año en Japón por la presión laboral que sufren. Y considero que todas esas presiones las están trasladando. Ahora ganando sueldos mucho más altos que en México. Muchísimo más altos, pero no solamente los salarios. Sí, porque a lo mejor el ingreso per cápita en Japón, mientras México debe estar sobre 2.300, 2.500, ahí están en 17 mil, 20 mil pesos. Aquí sería una doble problemática, un estilo de trabajo estresante, pero sueltos muy malos. Por ejemplo, dicen en Japón, no, es que deberían de ser como las japoneses, que tienen una lealtad grandísima a la empresa. Porque también la empresa le tiene una lealtad enorme al trabajador. Les pagan muchísimo mejores salarios, les dan vivienda, les dan vehículo, les dan educación a sus hijos, cosa que aquí en México no está sucediendo. Entonces, ellos tienen una filosofía. Cuando se sientan a negociar, no es, a ver qué me das, es, te doy esto para ver qué obtengo. Y aquí no, aquí la empresa, como la famosa frase, hace como que te paga y el trabajo. Las grandes empresas de calidad mundial llegaron a México a comportarse como nuestras muy malas empresas mexicanas. Sí. Yo pensé que las 10 horas, las 10 más de, las 10, más de 10 horas de jornada que tienen los, las armadoras y sus proveedoras, era parte de su cultura ya, o era parte de su legislación. Y yo me eché un buen clavado a su legislación y ellos tienen máximo 8 horas de trabajo y máximo 40 horas de trabajo por semana. Aquí un mexicano que trabaja en Mazda, por ejemplo, de cajón, ya está elaborando más de 50 horas de trabajo. Pero si los hacen ir en tiempo extra, como en verdad los obligan muchas veces, están elaborando más de 70 horas de trabajo a la semana. Cuando en Alemania y en Francia, el, quienes elaboran más de 49 horas, no, no hasta 70, más de 49 horas es únicamente el 11% de la población. En Japón se duplica, pero aquí el total de las, de los que trabajan en las armadoras, laboran más de 50, más de 60 y hasta más de 70. ¿Qué sigue en este caso específico? Digo, son los primeros que se atreven a dar la cara a estos jóvenes, fueron tratados de una manera bastante despótica, solo estaban tratando de mejorar un poco su situación de trabajo, no estaban haciendo ninguna otra cosa y fueron echados a la calle en condiciones muy deplorables. ¿Qué va a seguir? Te han buscado otras empresas, dices. ¿Cómo crees que evolucione esto? A mí me interesa mucho hacer un análisis con las autoridades competentes. ¿Qué sería en este caso? La Secretaría de, las federales, pero también las estatales. Porque es cierto, la industria automotriz... ¿Pero no te han buscado? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Vas a tocar puertas? Mira, tarde o temprano esto va a caer por su propio peso. Yo creo que era una realidad que primero el gobierno del estado quiso esconder, ya después se hizo más grande y ahorita tiene alcances internacionales. Y yo estoy seguro que se van a tener que sentar las autoridades con nosotros. Tienen que entender que ahí hay un problema que puede ser atendido y mejorado, ¿no? Hay un problema muy fuerte. Por ejemplo, el día de ayer, el día 15... Y los sindicatos blancos, los contratos de protección, esos ya deberían estar en el basurero de la historia, pero en México siguen siendo vigentes, ¿no? Siguen siendo vigentes y siguen siendo promovidos desde el aparato del estado. ¿Y un gobierno panista ahora en este caso? El gobierno panista en Guanajuato sobre todo se caracteriza por tener un perfil bastante empresista. Entonces, aquí no hubo mucha actividad sindical en los últimos 20 o 30 años. Hasta ahorita la hemos venido a hacer nosotros hace 3 o 4 años. Sí nos ofrecieron también cargos municipales o estatales por parte del gobierno. Y ahorita los partidos políticos sí también nos han ofrecido candidaturas, pero vuelvo a lo mismo. Creo que nuestro trabajo es más noble. Creo que nuestro trabajo puede dar muchísimo más y eso es en lo que nos vamos a seguir enfocando. Adrián, vamos a terminar esta entrevista. Yo te agradezco mucho que hayas venido, pero seguimos en contacto porque nos interesa mucho lo que pasa en el caso de Mazda. Te vamos a leer en The Washington Post en estos días, cuando aparezca la entrevista. Y continuar también hablando sobre tu trabajo en Celaya, en la UNT. Sí, en Celaya y en la región porque hay este problema. Y también estamos comunicados de forma permanente con el Sindicato Único de Trabajadores de Honda. Allá en el Salto Jalisco te comentaba que por hacer un sindicato los despidieron. Ellos no están en Celaya ni tienen que ver con la Honda. Ellos no están, no están. Vuelvo a lo mismo. Nosotros el dato que tenemos, ojalá la CTM me lo desmienta, pero que ya desde antes... ¿Vas a hacer contacto con ellos? Yo les pediría, yo no tengo cómo ubicarlos. Yo honestamente me he dedicado, soy trabajador desde hace 22 años, soy sindicalista desde hace 17 años. Yo no los conozco, como muchos de los que representan tampoco los conocen. Pero sí me gustaría sentarme con ellos, platicar, ver cómo podemos sumar fuerzas. Yo finalmente no quiero quitarles ni un solo sindicato. Lo que quiero es que se haga justicia con los trabajadores guanajuatenses y que se involucre también el gobierno estatal. Que vuelvo a lo mismo, no nada más se trate de quedar bien con los japoneses, sino que auxilia a los guanajuatenses que están en condiciones de esclavitud laboral. Muy bien, te agradezco muchísimo. Muy claro tu planteamiento. Es Adrián Guerrero Caracheo, líder de la sección 12 del Sindicato de Telefonistas ahí en Celaya y también dirigente regional de la Unión Nacional de Trabajadores. Voy a una pausa, continuamos.